Si no hemos cambiado mucho o no nos ponemos de presión sobre nosotros, que estamos haciendo nuestras cosas y es otro día de baloncesto y sabemos jugarlo y somos preparados y pasamos muchos meses trabajando, pues lo enfrentamos como otro partido. ¿Quién quiere y cree que tiene la presión para mañana? Sí, como nosotros, los dos queremos ganar y no conozco su equipo. Por repetirlo, ¿no? Y sobre todo ser muy constantes durante 80 minutos, ya no solo 40. Esta vez tenemos que ser durante 80, ¿no? ¿Cuál es la clave para contrarrestar su mayor experiencia? Bueno, experiencia y talento, ¿no? Yo creo que tienen de todo un poco intentar lo que está diciendo a vuestros compañeros, que ser fieles a lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. A lo que nos ha hecho venir a la final, que es una defensa muy intensa y en ataque, pues tener un equipo, un juego muy de, muy coral, muy de equipo y pasarnos muy bien el balón, ¿no? Y sobre todo, pues tener mucha ilusión, ¿no? Contrarrestar un poco también con la ilusión del novato y de las ganas que tenemos que se note, ¿no? Que es nuestra primera vez con las ganas, ¿no? ¿Cómo se puede parar el tiro exterior ruso? Peligro. Los jugadores peligrosos, sí, Coppone y Rice, incluso el 4-posición de Monia, él juega en el exterior y hace muchos golpes. Los posiciones de cuatro son muy peligrosos con Monia, con su experiencia, que los jugadores rusos que tienen jóvenes también, todos los jugadores hay que estar atentos, no solamente a ellos. En el caso de ganar, ¿cuáles serían sus primeros recuerdos? Buena pregunta, pero que ganamos el centro del partido mañana, que la celebración es un partido, se ya vendrá ganamos, no está pensando bien. Es increíble, quiero decir, en mis tres años con el club, cuando... Hacer uno mejor. ¿No se acordó de eso? Que en el estilo Juan Papo tenéis personas aquí para 10.000, ahora están a un paso después de jugar a la Euroliga, que es increíble para él y para jugar con todo el mundo, tres años después de haber conseguido esto? Gracias. Y podemos hacer uno mejor. Sabemos que será una cosa de equipo, ¿no? Porque si tengo que defender uno contra uno, yo a Rice solo, pues vamos mal, ¿no? Está claro que será una cosa de equipo y nos ayudaremos todos, igual que a los bases, a los pivots y a los aleros, y esperemos que, bueno, que hagamos un papel contra ellos y así tener más opción el de ganar. ¿Cómo te podías? Sí, ni me imaginaba que estaría jugando baloncesto, ni cogiendo un balón ni nada, y no sabía qué iba a pasar conmigo. Además, llegas como gran figura del equipo, ¿no? Todo el mundo habla de ti. No, yo no soy gran figura, soy un simple jugador que intenta hacer mi trabajo lo mejor posible y que salga bien y que el equipo salga ganando. O sea, ¿te has sentido muy responsabilizado con tantos halagos en la competición? ¿Te sientes para este partido muy responsabilizado? No, yo no me siento responsabilizado. Me siento que tengo que hacer lo mejor posible mi juego y ayudar al equipo a lo que haga falta. Pero lo que sí es que se vio en un buen nivel en esta Eurocopa, ¿no? Te han incluido en el quinteto de los buenos, como se dice. Claro, para mí es como un elogio, pero el día siguiente tengo que borrar la cabeza y seguir trabajando como si no hubiera pasado nada y seguir aprendiendo cada día. David ha dicho que no hay ningún pivote en Rusia como tú, de tus características, y eso sí le preocupa. ¿Qué piensas antes de esta final? ¿Puedes hacer esas diferencias que ellos producen? No, yo lo intentaré hacer, lo voy a hacer lo mejor posible para defenderle, que es uno de los mejores de Eurocopa y voy a tener un trabajo duro. Pero intentaré hacer mi trabajo lo más agresivo posible y encomarar lo máximo que pueda. ¿Y a la afición qué le pide? A la afición no le pide nada, ya saben ya que en nuestra afición no hay que pedir nada, ya saben que son el sexto jugador. Cada partido que vengan, vienen con todo y apoyan al equipo en los momentos que haga falta. Es un rival muy potente, ¿no? El equipo tiene muchos puntos fuertes. Ah, claro, es un equipo muy potente y ya sabemos ya que tienen jugadores de alta calidad. Tienen al base ese que ganó, prácticamente él ganó el partido en la final de Euroliga. Para él va a ser difícil porque ya es un jugador que es experiente en ese tipo de final y va a ser muy difícil. ¿Tu familia qué te dice ahora de esta final? Me imagino que muy contentos, ¿no? Todos ellos. Ah, mi familia está contenta, principalmente no mi familia, pero a mí el Cabo Verde entero está pendiente del partido y eso para mí es como una motivación extra para hacerlo bien y representar a mi país, principalmente. Gracias. ¿A quién agradecería todo el esfuerzo realizado? Vamos aquí. ¿Cómo? Bueno, un poco de todo. La familia con el sacrificio, que se sabe, mi mujer, pasé muchos días aquí sola con la niña porque estamos fuera mucho tiempo y yo sé que es lo mismo con las otras familias y, bueno, el equipo, los entrenadores que pasamos muchos meses trabajando cada día y además con los viajes y todo eso, que fue un año largo y tenemos unos pasos más para terminarlo. Pues muchas gracias y que ese esfuerzo tenga su recompensa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.